La policía local de Guadalajara tuvo que incauntar a un grupo de menores de edad varios artículos pirotécnicos el último fin de semana de diciembre. Los menores de entre 10 y 12 años habían adquirido los productos en un establecimiento del Boulevard Clara Campoamor, lugar en el que la policía intervino un total de 59 cajas de este tipo de artículos que necesitan una licencia especial para ser vendidos. El resumen semanal de incidencias incluye tres detenciones por alcoholemia. La primera tuvo lugar el lunes 31 de diciembre a las 18.50 horas. Dos agentes detectaron que un turismo circulaba en el Paseo Fernández y Parraguirre a gran velocidad rebasando el semáforo en rojo. El conductor de 56 años fue detenido por dos delitos contra la seguridad vial, ya que además de conducir ebrio, lo hacía sin carnet. La segunda detención ocurrió a las 11.45 horas del 1 de enero. Una patrulla detectó que un vehículo circulaba con uno de los neumáticos delanteros reventado. Al darle el alto al conductor, este trató de huir, perdiendo el equilibrio en varias ocasiones. Realizadas las pruebas de alcoholemia, arrojaron un resultado positivo, por lo que al conductor de 30 años se le imputa un delito contra la seguridad vial. La última detención fue a un conductor de un vehículo que provocó un accidente impactando contra otro coche cuya conductora resultó herida leve. Tras un positivo de 0,88 miligramos de alcohol por litro de aire expirado, el conductor fue detenido.